El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador recibirá 162.2 millones de dólares de Estados Unidos como parte del paquete de ayuda bilateral para el año fiscal 2019, la cual deberá ser destinada al combate al narcotráfico y al crimen organizado. No olvides compartir y suscribirte. También toca la campanita para que te sigan llegando mis videos. El Congreso de Estados Unidos aprobó entregar a la administración obradorista esa cantidad y el presidente Donald Trump se encargó de promulgar el paquete fiscal. En el paquete de gastos promulgado por el presidente Donald Trump, se incluyen los 1.375 millones de dólares que le otorgó el Congreso para la construcción de vallas en la frontera sur con México. El gobierno estadounidense empezó a entregar este tipo de ayuda bilateral tras la firma de la iniciativa Mérida. Desde su implementación México ha recibido la cantidad de 2.876 millones de dólares. Según el texto de la ley de gastos firmada por Trump, México recibirá un total de 162.6 millones de dólares en ayuda, 10 millones más que los 152.6 millones de dólares que Washington aprobó para el año fiscal 2018. El texto refiere que la mayor parte de los recursos menos 110 millones de dólares serían desembolsados a través de asistencia entregada por el Buró para el Control de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado. El Congreso de Estados Unidos establece que este dinero deberá ser aplicado en programas que logren reducir o inhibir el cultivo de amapola, la producción de heroína y otras drogas sintéticas, así como en el combate contra las organizaciones de tráfico. Cerca de 45 millones de dólares llegarán a México mediante el Fondo de Apoyo Económico del Departamento de Estado y 1.1 millones serían destinados a programas de no proliferación, antiterrorismo y eliminación de minas personales. Además hay 1.5 millones de dólares en ayuda para entrenamiento militar. Como extra, el Congreso del vecino país del norte aprobó una cantidad, no detallada, de ayuda directa para la operación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar. En el 2018, congresistas estadounidenses pidieron revisar la iniciativa pues consideraron que los 29.000 homicidios registrados en México en 2017 eran una muestra de que no estaba funcionando bien este plan. El dato, la iniciativa Mérida es un tratado de seguridad que arrancó en 2008 a fin de apoyar a los países de Centroamérica y México con fondos, tecnología e inteligencia para combatir delitos. Yo soy Charito Luz y te agradezco mucho haber visto este video. No olvides compartir y suscribirte. También toca la campanita para que te sigan llegando mis videos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!